¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto acompañarnos ya en este inicio de semana 10 de octubre y déjeme comentarle que Noxo come más con menos. Cuando te gana el hambre en la mar, todo para lo que es la península de Yucatán, al sur de las costas de Oaxaca, una perturbación tropical genera algunas lluvias de ligeras o fuertes también acompañadas de alguna actividad eléctrica. Este sistema presenta condiciones de evolucionar a lo que es ciclón tropical en las próximas de 12 a 24 horas y bueno, donde se encuentra el huracán joven en este momento, en el Pacífico, se localizó a 405 kilómetros de lo que es el sureste de Manzanillo, en el estado de Colima, ocasionando nublados con potencial de lluvias muy fuertes e intensas, oleaje elevado hasta de 3 metros de altura sobre los estados del litoral del Pacífico Medio, principalmente para lo que es Michoacán, Colima, Jelisco y el estado de Nayarit, por lo que se recomienda a la población de dichos estados que se mantengan atentos a las alertas y a la evolución de este sistema, que esta tarde podría alcanzar categoría 4 de huracán. Y bueno, también deje de comentar, donde se encuentra Irwin, la tormenta tropical, en el Pacífico, ubicada a más de 1.200 kilómetros de lo que es el sureste de la península de Baja California, se está debilitando en este momento y tiende a desplazarse hacia el este sin afectar actualmente a la República Mexicana. Pero bueno, que vamos a tener el día de hoy aquí en Mexicali, que tenemos actualmente 29 grados centígrados, equivalente a 84 grados, van a ingerir siendo a las 2 de la tarde con 20 minutos. El día de hoy la máxima que podríamos alcanzar, 34 grados centígrados, la mínima de 18, una humedad relativa de 44 por ciento, vientos con dirección al oeste hasta de 10 kilómetros por hora. Todavía el día de hoy algunas nubes serán pasajeras aquí en la ciudad, se están mostrando en este momento, pero en los próximos días, como los vamos a tener aquí en Mexicali, bastante soleado, la verdad, el martes alcanzando 36 grados centígrados, miércoles y jueves alcanzando 39 grados centígrados, se mantiene la mínima entre 21 y 22, predominante cielo completamente desfijado, y bueno, para San Luis Río, Colorado, Sonora, como van a estar las temperaturas similares a Mexicali, alcanzando mañana martes 36, miércoles y jueves 39 grados centígrados, la mínima es 23 para el martes, y lo que es miércoles y jueves alcanzando hasta 24 grados centígrados, cielo completamente desfijado también, pero ¿qué tenemos actualmente aquí en Baja California? si usted va a salir a alguna cita de trabajo, desde nada alcanzando 29 grados centígrados, el igual Rosarito y Tijuana, cielo parcialmente nublado para Tijuana, solamente algunas nubes pasajeras, sin afectar con lluvias ni nada por el estilo de esta ciudad, Tecate alcanzando 31 grados centígrados, la rumorosa con 26, predominante cielo desfijado en todo el norte, y también hasta llegar a San Felipe, alcanzando 32 grados centígrados en este nuestro queridísimo puerto de San Felipe, pero el día de mañana, ¿cómo van a estar las temperaturas aquí en Baja California? estará alcanzando 26 grados centígrados como máxima mínima de 13, cielo completamente desfijado, nos agobiará todo lo que es Baja California, alcanzando Tijuana y Rosarito con 24, Tecate alcanzando 28 grados centígrados, la rumorosa con 29, y el puerto de San Felipe la máxima que tendría 33 grados centígrados, tomen esas debidas precauciones y regresamos con más noticias. Estamos de regreso con más información de pronóstico del clima, aquí a la primera noticia vespertino, y déjeme comentar que el día de hoy la máxima, 34 grados centígrados para el día de mañana, está dando poco tiempo, martes alcanzando 36 grados centígrados, miércoles y jueves se mantienen los 39 grados centígrados, la mínima estaría entre 21 y 22 grados centígrados, predominante, cielo completamente desfijado, para San Luis y Río Colorado, son ahora bastante similar a lo que tendríamos aquí en Mexicali, alcanzando mañana 36, miércoles y jueves, se mantienen también los 39 grados centígrados como máxima, la mínima entre 21 y 22, predominante, cielo completamente desfijado también, para Baja California, cómo van a estar las temperaturas, el día de mañana, martes, para lo que es el puerto, está encenada alcanzando la temperatura máxima de 26 grados centígrados, para playas y para Tijuana, alcanzando 24 grados centígrados, la temperatura máxima el día de mañana, predominante, todo Baja California, cielo completamente desfijado, de qué está alcanzando 28 grados centígrados, la rumorosa, solamente 29 grados centígrados, ambiente caluroso, al igual al puerto de San Felipe, alcanzando 33 grados centígrados, aquí el amanecerá mañana, a las 6 de la mañana, con solamente 42 minutos, el sol se oculta a las 6 de la tarde, con 15 minutos, tomen sus debidas precauciones, y vamos a un corte comercial. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes, el día de hoy, inicio de semana, gracias a Dios, ya se acaba el día lunes, pero bueno, las temperaturas, ¿cómo van a estar los próximos días aquí en Mexicali? Martes alcanzando 36 grados centígrados, miércoles y jueves, se mantienen los 39 grados centígrados, predominando como mínima, 21 y 22 grados centígrados, los próximos días, martes, jueves y viernes, cielo completamente desfijado, solamente algunas nubes pasajeras, pero no hay que preocuparnos, para salir recolorado, sonora, ¿cómo van a estar las temperaturas? Alcanzando mañana, martes 36 y 39, para miércoles y jueves, la mínima entre 24 y 23 grados centígrados, el sol a todo su resplandor, para Baja California, ¿cómo van a estar las temperaturas? Alcanzando al puerto de Ensenada, 26 grados centígrados, como temperatura máxima, en Rosarito y Tijuana, 24 grados centígrados, cielo completamente desfijado, para toda Baja California, Tecate alcanzando la máxima de 28, la rumorosa de 29, la mínima de 10 grados centígrados, y el puerto de San Felipe, 33 grados centígrados, el cielo completamente desfijado, al igual que toda Baja California, les comentaba, ¿a qué hora amanecerá mañana? A las 6 de la mañana, con 42 minutos, el sol se oculta, a las 6 de la tarde, con 15 minutos, es un gusto haber estado con ustedes, que tengan una excelente noche.